Más hermanos 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 corte la deima que le mete con el celular me cubre el carro y hay que ponerlo con la rica anda trabajando la cama ahí está la dejó para la rica la rica estaba variando la rica era la rica aguantaros estamos tratando de averiguar que fue lo que pasó es aquí en el barrio de la ermita colindando con el barrio de San Nicolás abajo del sitio de Tlapacislahuaca y la persona pues fue agredida con un machetazo podemos ver la persona dice que fue agredida con un machetazo el otro chavo te agredió quien fue el que lo agredió un chaparro se va a subir solo pues bueno aquí podemos ver permítanos lo único que sabemos de información es que la persona fue agredida con un machetazo como puede ver el personal de protección civil la atendió oportunamente es una persona que fue agredida a machetazos aquí fue por el barrio de las estradas en la cabezada municipal de metepec la persona venía llegando de su trabajo la agredieron y pues bueno como pueden ver ya ahorita protección civil arribó rápidamente al lugar aunque en un principio hubo una confusión pensaron que era algo más grave todo fue algo leve pues de esta forma termina el asunto la persona herida reconoció a su agresor de hecho intentaron darle alcance no vieron para donde le dio pues bueno queridos doctores vamos a retirarnos del lugar para no tener problemas como pueden ver la situación no pasó a mayores fue una una herida leve y pues vamos a ver que pasa ahorita la víctima está siendo trasladada al hospital general de metepec para que le causan la herida y pues vámonos del lugar para no ser agredidos o evitar algún problema no se vaya a molestar la familia ahí pueden ver que pese pues llegó rápidamente bien para quienes vienen unidos a la tradición es una persona que fue agredida machetazos en el barrio de las estradas en la casera municipal de metepec él reconoció a su agresor no nos dijo muchos detalles no viene tomado él viene de trabajo y pues afortunadamente todo quedó en una herida leve no pasó a mayores y pues ahorita las autoridades van a realizar la investigación correspondiente o a ver capaz ahí de que pasó para para Gracias por ver el video.